Duque destapa los detalles de la inmunidad a Uribe en Estados Unidos y dice que fue una decisión judicial, no una intriga generosa por lo alto. El exmandatario colombiano volvió a salir en defensa de Uribe Vélez tras la declaración que entregó Santos sobre la inmunidad en Estados Unidos. El expresidente Iván Duque Márquez volvió a salir este sábado en defensa de Álvaro Uribe Vélez, quien fue padrino político en medio del debate que causaron las declaraciones del exmandatario Juan Manuel Santos sobre la presunta gestión de inmunidad diplomática en Estados Unidos. Santos Calderón prendió la polémica en los últimos días en Colombia luego de que se asegurara en un medio de comunicación nacional que el expresidente Uribe iba a ser acusado ante Estados Unidos, por lo que decidió buscar inmunidad diplomática para el exmandatario. Duque Márquez había salido en defensa de quien ha sido su padrino político, afirmando que al exmandatario lo defendió el abogado estadounidense Gregory B. Craig luego de que Uribe Vélez llamara a Santos mentiroso en un mensaje en las redes sociales. Este sábado, Iván Duque se volvió a pronunciar sobre el tema y se sostuvo en que el abogado Gregory B. Craig había defendido a Álvaro Uribe. Esto lo confirmó con la publicación en un documento donde aclara algunos puntos de la decisión judicial que se dio en los Estados Unidos. En su mensaje Duque escribió de manera contundente, más rápido que a un mentiroso que un cojo, la cual acompañó con un documento de tres de cuatro páginas sobre la decisión judicial. En esta decisión judicial de los Estados Unidos queda claro. Mencionó al enumerar tres puntos claves. La inmunidad otorgada en los Estados Unidos frente a Álvaro Uribe es producto de una larga doctrina y precedentes judiciales en ese país bajo unos criterios generales. Escribió en primer lugar. Posteriormente resaltó que el otorgamiento de dicha inmunidad frente a quienes intentaron someterlo a cuestionamientos judiciales entre 2010-2011 fue producto de una decisión judicial, no una intriga generosa por lo alto. Finalmente escribió, en esta imagen queda claro cuál es el criterio general analizado por la justicia de los Estados Unidos. Actos de guión manifestó, todo este trabajo impecable adelantado por el brillante abogado Gregory B. Craig permitió la defensa de Álvaro Uribe frente a las infames. La nueva respuesta de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. El expresidente Álvaro Uribe arremetió una vez más contra Juan Manuel Santos Calderón después de que éste asegurara que le gestionó inmunidad diplomática en Estados Unidos, justo después de que Uribe Vélez dejó la casa de Nariño y cuando él, Santos Calderón, era jefe de Estado. Este santo es porque está mentiroso. ¿A quién le sirve? ¿Se las inventa o las imagina? ¿O se las cree o las concibe intencionalmente? ¿O todo lo anterior? Uribe Vélez escribió en su cuenta de X en la mañana de este sábado compartiendo la aclaración publicada por Duque. Juan Manuel Santos dijo textualmente que cuando asumió la presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dijo, déjenme y yo investigo. Hablo con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer o que se puede hacer porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama es ir por lo alto y que le dé inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Eso fue lo que hicimos, dijo Santos en entrevista en Canal Capital el pasado 30 de noviembre. La respuesta de Uribe Vélez a través de su cuenta de X fue irónica. Me acabo de enterar. La respuesta de Uribe Vélez a través de su cuenta de X.